Música Mi nombre es Rafael, soy el presidente de la peña barcelonista de Miami y bueno yo llegué a Miami en el año 2000 y he estado trabajando en diferentes empresas y actualmente trabajo en laboratorios Salvat en la parte de ventas en Latinoamérica. ¿Pero tú de dónde eres? Bueno yo soy de Barcelona, nacido y criado en Barcelona hasta los 26 años, que es cuando me mudé a Miami. ¿Por qué montar una peña aquí? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido? Bueno en el año 2003 nosotros teníamos una pequeña colonia catalana aquí de gente aficionada a Barcelona y entonces decidimos que sería bueno pues podernos reunir, comentar un poco sobre el Barça, ver los partidos, etc. Y así es que un poco como surge la idea. Pepe Martí fue el primer presidente y él pues fue un poco el impulsor de este proyecto y nos aglutinó a 6-7 catalanes que estábamos por aquí y nada fundamos la peña y desde entonces pues hemos estado incorporando más gente. ¿De dónde son tus socios? ¿De qué partes tienes? Mira, tenemos una gran presencia todavía de catalanes sin duda, creo que cualquier catalán del Barça que venga a Miami pues tiene cierta nostalgia y bueno, es una manera pues digamos de conocer gente, otros catalanes, etc. Pero también tenemos gente digamos local, cuando digo gente local como tú bien dices, es gente en principio de toda Sudamérica, ¿no? Tenemos gente pues de Centroamérica, de Sudamérica, de diferentes países, ¿no? Y también algún americano, ¿no? Claro, es lo que te iba a preguntar. Hay alguno, igual tenéis. Hay alguno, hay alguno. Pocos pero hay alguno. Pero bueno, esto es un poco general en Miami, ¿eh? ¿Cuántos sois aproximadamente? Mira, tenemos, sí, no, tenemos dos tipos de miembros, ¿no? Los que eran socios de pago serían que pagan su cota anual y tal. Yo creo que estamos ahora con unos 40 y digamos apuntados, que tengamos registrados en el mailing list nuestro y tal, a través de la web o de Facebook. Están como en 750, 760 más o menos. ¿Cómo siguen los partidos aquí a las 3 de la tarde? Bueno, es una hora rara. Es una hora rara. Es una hora rara y además en una ciudad como Miami, donde todo el año hace buen tiempo, pues claro, que te pongan un Barça a la Levante, con todos mis respetos, ¿no? Pero a las 3 de la tarde, pues hace complicado. Si te ha costado encontrar un bar aquí, claro, que pasen los partidos del Barça siempre. Sí, no, nos ha costado. Mira, al principio, cuando fundamos la peña, nuestra primera sede fue el Hotel Intercontinental del Doral. Y bueno, porque el primer presidente y fundador era el director del hotel, entonces ofreció a prestarnoslo como sede, pero el hotel era un poco frío para ver los partidos. Entonces decidimos que teníamos que buscar algo como un bar, una taberna, que fuera algo más amigable para los partidos. Y empezamos a buscar sitios. Necesitábamos, digamos, dos condiciones. Una, que el dueño fuera futbolero, le gustara el fútbol, ¿no? Y por tanto sabíamos que tenía más propensión a poner partidos de fútbol. Y número dos, que siempre pusiera partidos del Barça. Independientemente de que fuera un Barça-Madrid o que fuera un Barça-Levante, por el Levante, que le estoy utilizando de ejemplo, veramos, que fuera un partido menor, ¿no? Entonces hay muchos bares aquí de deportes, pero como sabéis, pues bueno, el fútbol no es el deporte rey. Hay fútbol americano, hay baloncesto, hay béisbol. Y entonces pues nos exponemos a que cuando no hay un partido de referencia con Barça-Madrid, pues no lo pongan. Entonces no puedes convocar a la gente a un sitio a ver un partido del Barça, que vayan y no haya un partido del Barça. Entonces aquí nos garantizan que siempre, independientemente del partido que haya, va a haber el partido. Y es suficientemente grande como para que durante los clásicos podamos meter 250, 300 personas y quepamos más o menos cómodamente, ¿no? Aparte de ver los partidos aquí, ¿realizas algunas actividades extra a ver los partidos? Mira, nos solimos reunir para hacer cenas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos organizando la de principio de año, hicimos una antes de final de temporada, o sea, a veces hacemos barbacoas, por ejemplo, al aire libre, etc., ¿no? Un poco lo que son actos tendentes a que la gente se conozca y que sea un poco más, digamos, espíritu o sentido de comunidad. Cuando yo te digo la palabra Barça, ¿qué piensas, qué sientes, qué te evocates? Bueno, como te decía, para mí el Barça es un sentimiento, ¿no? Que tengo desde pequeño, ¿no? Desde que tengo, vamos, desde que mi Ani recuerdo, ¿no? Y para mí, pues el Barça, además, pues me recuerda a mi tierra, mi gente, mi pasado, ¿no? Es parte de mi identidad, ¿no? Y aunque suene atópico, pues es parte de quién soy, ¿no?